Hay oportunidades para todos los culueños y todos los que nos visitan diariamente. Entonces, un saludo muy especial a nuestro alcalde, Gustavo Adolfo Berleromán, al ingeniero Anoraldo Sánchez, gerente de Infitulua, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el personal de Infitulua que hizo posible que nosotros hoy estuviéramos aquí, medios de comunicación. Y bueno, señor alcalde, queremos escucharlo, a ver qué nos cuenta usted el día de hoy. Doña Luz Helena, muchísimas gracias por estar aquí y escuchar al señor alcalde para saber de primera mano la obra, la proyección que tiene y cuándo vamos a poder disfrutar de ella. Señor alcalde, adelante.